Bueno, ¿quién es ahorita? No sé que tú lo sacas más. ¿Cuántos partidos tienen ahí? 20 o más. Acá. Seguido, ¿no? Seguido. Por acá. ¡Grafa! 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 ¡V amont! Venga, ¿le has tocado la mano ni sechra! ¡¡ Babar, hazlo! ¡Gaf ate! ¡Var cantando! ¡Var, vamos! Gracias. 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 Ahí se cae conmigo. En el puesto. ¿Quién tiene que decidirle sacar? Venga, ahora que. ¿Voy a jugar ahí? José Jorge, sube ahí. Estoy esperando que me cerrará el baile. ¡Ah! ¡Ah, perdón, Víctor! ¡Vamos! ¿Ves cómo viene? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Toma una pelota! ¡Ah! 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 Gracias. Gracias. Gracias.